El ex campeón mundial de peso medio, CMB, Julio César Chávez Jr. tiene la posibilidad de enfrentarse al también ex titular del mismo peso, Daniel Jacobs, en un peso de 168 o 170 libras. Esto sería por Dayzone el próximo 14 de diciembre como fecha tentativa en suelo estadounidense. Al parecer, Dayzone no se quiere quedar atrás de PBC, quien ha hecho grandes combates y quiere duelos llenos de acción para este año. Por tal motivo, apuraron los trámites y varios peleadores de esta plataforma, incluyendo Canelo, Jaime Munguía, Juan Francisco Estrada, estarían peleando antes del fin de año para resaltar un poco y ponerse adelante de las televisoras. Yo estoy entrenando, sigo haciéndolo desde la pelea pasada en agosto, el plan A ya lo saben, es la pelea con Jacobs, pero hay detalles que estamos discutiendo. Me dicen de un título menor en las 168 libras, pero a mí me encantaría ir por un título reconocido mundialmente. Si vamos a hacer ese esfuerzo, sería bueno hacerlo por un buen premio y no me refiero a lo económico, dijo Julio César Chávez Jr. Chávez Jr. quería hacer una escala de dos combates antes de ir por un título o incluso una pelea de alto nivel. Al parecer, esos planes quedaron en un segundo plano y buscaría la gloria para intentar cortar la mala racha que lo viene atormentando tras lesiones sin actividad, excesos y demás cosas que han repercutido de manera muy negativa en el hijo de la leyenda. Daniel Jacobs enfrentó a Canelo en 160 libras, luego del combate, el cual fue bastante cerrado, habló sobre la posibilidad de subir de categoría y bueno, hará el intento de reinar en una división arriba de la habitual. Como bien sabemos, ambos son grandes físicamente y podrían brindar un duelo que saque chispas. Para ser honestos, Julio demostró muy poco en su vuelta ante un oponente con el cual no presentó ningún tipo de riesgo. Tuve una inactividad bastante larga y peleó un asalto ante Ever Bravo. Jacobs no es el colombiano. El hombre milagro es un pugil que se caracteriza por pelear a distancia o incluso no tiene ningún problema de pelear en la corta. Ahora habrá que ver si Chávez Jr. da la categoría. Recordemos que le ha costado mucho y le ha pasado factura a la mala preparación. Creo que esta sería la gran última chance para el mexicano, quien dejó mucho que desear en la guerra que todos esperábamos que sostendría ante Canelo. Habrá que ver cómo se desenvuelve todo esto, bajo qué condiciones se encuentra Chávez Jr. y si realmente está listo para regalarle, aunque sea una sonrisa a su padre, quien sufre cada derrota de sus hijos como si fueran suyas. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.